Con esta decena contemplaremos los misterios gozosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Oh Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Reina y Madre mía, desatadora de nudos, con estas Aves Marías en tu honor, acudimos a ti para pedir tu protección, para que desates las amarras que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Dios fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Quiero confesarme y cumplir la penitencia. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Misterios gozosos Primer misterio La anunciación del Arcángel San Gabriel a Nuestra Madre Santísima Segundo misterio La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel Tercer misterio El nacimiento del Niño Jesús en el Portal de Belén Cuarto misterio La presentación del Niño Jesús en el Templo Quinto misterio El Niño perdido y hallado en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre mía, eres mi consuelo y mi esperanza. En tus manos pongo la vida de mis hijos Y te ruego desates en mis hijos todo nudo que no los dejes ser felices destruye en ellos la tristeza, el desaliento, el desánimo, la depresión y todo complejo que esté afectando la autoestima de mis hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima de Satanudos Te entrego todo nudo que esté impidiendo la conversión de mis hijos Destruye todo pensamiento perverso Destruye toda atadura de rebeldía Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre bondadosa Madre bondadosa, desbarata todos los nudos que impiden que mis hijos y yo podamos comunicarnos, amarnos y respetarnos. Destruye todo nudo de pleitos, discusiones, ofensas, gritos o arrebatos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía, invocamos tu poderosa presencia en la vida de nuestros hijos para desenredar la maraña de nudos que estén esclavizando la vida de nuestros hijos con cualquier vicio, alcoholismo, drogadicción, sexo desenfrenado, juego, pereza, lujuria, gula o cualquier otro vicio o desviaciones que estén oprimiendo la vida de nuestros hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina poderosa, que desatas los nudos que oprimen nuestros corazones, te suplicamos que desates los nudos de las malas amistades o malas compañías en las vidas de nuestros hijos, que las malas compañías no sean capaces de manipular o enredar con sus confusiones a nuestros hijos. Aleja de nuestros hijos toda mala compañía que pueda perderlos y llevarlos a la ruina y a la condenación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, te pedimos por nuestros hijos, para que desenredes esa madeja de nudos que impiden la prosperidad en las vidas de nuestros hijos, para que sean bien socorridos y encuentren siempre un buen trabajo o empleo, que se les abran los caminos a la prosperidad. Esperamos en ti, Virgen María, desatadora de nudos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía, por la infancia de tu Hijo Jesucristo, que con tus manitas poderosas destruyas todo nudo que esté truncando la vocación de nuestros hijos, que puedan descubrir con la luz de Dios, que puedan descubrir con la luz de Dios, su verdadera vocación y la misión para lo que han nacido y puedan encontrar la paz y la felicidad en su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía, tú que desatas todo amarre que nos oprime, te suplicamos, desamarres toda maldición que haya sido lanzada contra nuestros hijos, así como maleficios, así como maleficios, brujerías, hechizos o amarres, ya sea por personas malas, enemigos o personas envidiosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita desatadora de nudos, ponemos en tus manos la salud de nuestros hijos. Libéralos de todas las ataduras de la enfermedad, pues sabemos que la salud es un don de Dios. Concédele ser libres de las enfermedades malignas del cuerpo y también del alma. Destruye la maraña de rencores, odios, resentimientos, amargura, rebeldía y deseo de venganza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita desatanudos, por esta decena de aves marías también te suplicamos que destruyas todo nudo de desgracias en la vida de nuestros hijos. Abusos, abusos, violaciones, asaltos, secuestros, robos, asesinatos, accidentes y muertes repentinas o suicidios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendición para nuestros hijos, con el velo de María Santísima sean cubiertos, ni heridos, ni muertos, ni presos, ni cautivos, ni de sus enemigos vencidos. El poder de Dios les valga la fuerza de la fe, la pureza de María Santísima y la castidad del Señor San José. Madre mía, cúbrelos con tu manto, por el gozo que tuviste cuando el verbo concebiste por el Espíritu Santo. Esposa del Espíritu Santo, cúbrelos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.